Sigue a hacer acciones ante el tema del retorno a clases. Vamos a ver. Al reinicio, al regreso gradual, lo que sí que tiene que ser donde estén dadas las condiciones. Y en el sentido, en lo que respecta al Gran Santo Domingo, por ejemplo, miren, la situación es terrible. Entonces nosotros tenemos días planteando que hay momentos que están a tiempo de revisar esa decisión en el Gran Santo Domingo. Y en otras comunidades, porque nada más no el Gran Santo Domingo, por ejemplo, la positividad de San Juan subió bastante hoy. Está, me parece que en 21%, la positividad de San Juan. Y también la de San Cristóbal, muy alta, muy alta.